Vámonos con lo que sigue. Estamos en la primera carta de Shaul de Tarso a los tesalonicenses, cuya introducción ya la dimos en la clase pasada, en la última clase pues que tuvimos, antes de los preparativos y de Pesach. Y hablamos de lo singular de esos creyentes, una gran multitud, dice el libro Los Hechos, que creyeron, cuando estos emisarios, especialmente Bernabé, Shaul de Tarso y Silas, pasaban por esas regiones compartiendo y ya vimos que todo se trataba al principio, por supuesto, de israelitas, de judíos, dice que llegaron a la sinagoga y dice que hablaron, que se armó un tumulto, que judíos estaban en desacuerdo, pero que finalmente muchos de los de los Gerim Toshavim, ya hablamos de todo este contexto, de los de los gentiles que se acercaban, que se arrimaban para escuchar, creyeron y finalmente surge en buena parte este este grupo de creyentes y que en casas finalmente se se reunían, ¿verdad? Entonces, Shaul de Tarso ve la necesidad de escribirles, hay preocupación entre ellos de grupos que están tratando de perjudicar a los nuevos creyentes, tratando de excluirlos, judaizarlos, llevarlos a la esclavitud del sistema religioso, otros metiéndoles doctrinas esenias, otros metiéndoles doctrinas místicas, ¿verdad? De cuestiones del Qumran y hay de todo, están también los elotas juntando grupos para atacar a Roma y todas estas cosas y muchos movimientos mesiánicos y de todo tipo. Y Shaul de Tarso se dedica, después del paso por Tesalónica, a escribirles y a decirles que tengan ánimo, que sean fortalecidos, que soporten las pruebas, por cierto, hablando justamente ayer en la clase de Deuteronomio 28, en donde se habla de las bendiciones, ya finalmente sabemos que la bendición es el Mesías, el Mesías revelado por el Padre a todo aquel que cree y todo lo demás es por añadidura. Y otra vez recordamos lo que estudiamos ayer, estos son de origen gentil, estos han abrazado la fe, estos están aprendiendo la obediencia, el conocimiento de la Torá, pero estos a la vez están padeciendo, están sufriendo persecución, están sufriendo agravios, están siendo perseguidos, están siendo amenazados, solamente vemos el contexto de una etapa, pero estos y otros más finalmente eran perseguidos, eran movidos de ciudades, se escondían y viene una serie de consecuencias por causa de la fe y que como ya lo hemos visto antes, ya lo vimos ayer justamente, pues cualquiera podría decir, pues pobres hombres, miren cómo les va, de hecho los críticos de la judaidad del primer siglo que vivían de forma muy holgada, decían ellos, pues les va así porque están en apostasía, porque son unos herejes, porque están siguiendo a falsos mesías, porque están siguiendo a falsos apóstoles, porque están engañados en la mentira y eran las acusaciones, mientras que en Jerusalén, pues los religiosos les iba muy bien, pero obviamente esto se revierte finalmente en el día del juicio para Jerusalén, en el año 68, el 70, y ya sabemos qué es lo que pasa. En fin, el punto es que Shaul de Tarso tiene una preocupación, envía esta carta, de hecho envía a Timoteo, y Timoteo regresa y trae las noticias, y entonces Shaul de Tarso por medio de Timoteo dice, estoy contento, estoy satisfecho, veo que ustedes están soportando la prueba, están firmes, y pues no queda más que sostenerse, de hecho voy a dividir esta última parte de la carta de Shaul de Tarso en las recomendaciones, los consejos, la exhortación, como primera parte el día de hoy, y la siguiente clase como asuntos del tiempo del fin. Quisiera yo adelantarme y hablar de las cosas del fin, pero por lo que está pasando actualmente, con toda la telaraña esta que están construyendo el sionismo por medio de Estados Unidos y los países aliados y todas estas cosas, pero bueno, ya habrá su tiempo, vamos a esperar también esta semana a ver qué pasa y poder después continuar con este asunto. Por ahora, la primera parte del cierre de esta primera carta tiene que ver con consejos, exhortación, aliento a los tesalonicenses y que más, y eso, solamente exhortación a que permanezcan firmes en las pruebas, a que abunde el amor, a que abunde la fe, la esperanza, todo esto. Entonces, vamos a la primera carta de Shaul de Tarso, los tesalonicenses. Voy a poner aquí el exhort, como lo usamos recurrentemente. Ahí está, ya le puse la lupa para que se vea la letra grande. Y bueno, vámonos al capítulo 3. Ya en la primera clase estudiamos el capítulo 1 y el capítulo 2. Obviamente, ya sabemos, antes las cartas no estaban divididas en capítulos, no estaban divididas en versículos, no estaban seccionadas, era una sola pieza. Pero bueno, vamos siguiendo cómo está la nomenclatura actual y también para ir pausando y ir poniendo atención en esos aspectos de la carta. Bien, los primeros dos capítulos, con consejos, con exhortación, con puntos relacionados a tanto lo que viven ellos, la amenaza de los falsos creyentes y también las credenciales de los emisarios para poder comprobar, y no solamente ellos, sino que todos los demás, poder comprobar y demostrar que son enviados para la obra del Todopoderoso. De hecho, la clase pasada, la última que tuvimos de esta serie, tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con las credenciales, y estoy hablando espirituales, estoy hablando de testimonio, estoy hablando de enseñanza del Mesías, demostradas en los apóstoles. Tiene que ser la misma nuestra, ya que el Eterno es el que aprueba o no se aprueba para llevar su verdad. Así se llamó la última clase, la pasada. Aprobados para llevar su verdad, Shaul de Tarso y compañía, todos los emisarios, finalmente dieron testimonio de esto, y el testimonio era el fruto, el fruto dentro de los creyentes, el fruto de obediencia, de santidad, de enseñanza del Mesías, para demostrar que eran piedras aprobadas por el Eterno para ello. Bueno. Bien, vámonos entonces, bueno, aquí todavía están saludándose, vámonos a la clase ya, vamos a poner atención y a hacer buen uso del chat. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, por lo cual, dice Shaul de Tarso, por lo cual, no soportando más, decidimos permanecer solos en Atenas. También estaba hablando de la situación que ellos vivieron en su paso por Tesalónica, en las experiencias que tuvieron, en la misma sinagoga en donde llegaron, y todo el alboroto, recuerden que hablamos al principio que llegaron, se armó un alboroto, muchos judíos rechazaron el mensaje, muchos gentiles creyeron, se armó todo esto, y estuvieron que salir de Tesalónica, iban en su viaje, y dice, en el 3, dice, en el verso 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador del Todopoderoso, en la buena nueva del Mesías, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe, para que nadie, dice, se turbe por estas tribulaciones, ¿se acuerdan de lo que hablábamos ayer? Vean, creyentes en Tesalónica, atribulados, y eso que habían creído, que obedecían, que estaban todos unánimes, que estaban juntos, que estaban reconociendo al Mesías, todo eso, y cualquiera podría decir, bueno, ¿y dónde están las bendiciones de Deuteronomio 28? ¿Dónde está, te irá bien, en tu salir, en tu entrar, en tu estancia, en tu tierra? O sea, ¿dónde está? Bueno, ya entendimos ayer qué significa ahora en el Mesías, creer en Él. Entonces, dice, para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. Fíjense nada más, porque ustedes saben que a esto estamos destinados. O sea, como si fuese una consecuencia de la fe. Y no es de que eso tenga que ser porque tenga que ser, sino por causa de la fe. Yeshua lo enseñó, en el mundo tendréis aflicción. Yeshua enseñó, si a mí me persiguieron, si a mí me llamaron Belzebú, dice, ¿qué será de ustedes? Si a Él le dijeron Satanás, imagínense, ¿qué será de aquellos creyentes que realmente le conocen, dan testimonio, pues peor, ¿no? Por eso, Shaul de Tarso y todos los discípulos, todos los apóstoles entendían que lo único que iban a ganar con dar testimonio a su fe, pues era persecución, era tribulación, era todo esto. Que a esto estamos destinados, dice, porque cuando aún estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido, y lo saben. Por esto, yo también, no soportando más, envié a reconocer vuestra fe, no fuera que, de algún modo, os hubiera tentado el que tienta, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Tenía Shaul de Tarso una preocupación, por supuesto, siempre, porque imagínense, él que que salió junto con otros emisarios desde Jerusalén, porque los principales se quedaron ahí. Los doce, que aunque eran once y fueron, fue sustituido el doceavo, ya sabemos, ¿verdad? Por Matías, este, y enseñaban, dice al principio, que con, con la lapidación de Esteban, comenzó una gran persecución, los judíos en Jerusalén, dice, decidieron no perseguir a los doce, sino perseguir al resto de los creyentes, a los seguidores, entonces, todos ellos se tuvieron que salir, y, pero, los apóstoles se quedaron, porque sabían que tenían ahí un gran propósito, porque Yeshua les dijo, que se quedaron ahí, dice, no se vayan de Jerusalén, quédense, van a ser revestidos de la presencia divina, me van a hacer testimonio aquí, y ellos estaban primero pensando en que iban a terminar su testimonio ahí, en Jerusalén, en Judea, en los alrededores, sin embargo, cuando comencé la persecución, son los otros emisarios que tienen que salir, y ahí vemos a Bernabé, ahí vemos a Shaul, por supuesto, ya vimos en el libro de los hechos, como los principales, eligen de entre los creyentes, inspirados por la presencia divina, y dice que imponen manos sobre ellos, y los mandan al exilio, Apolos, Silas, Bernabé, Pablo, todos ellos, los mandan, ahora, ¿se acuerdan por qué motivo los mandan al exilio? A ver, pregunta, examen, ¿por qué motivo Jacob, Pedro, y Juan, inspirados por la presencia divina, los eligen a estos cuatro, y los mandan, a las congregaciones de afuera? ¿Por qué? Ajá, como la salvación no estaba cerrada, solamente para Israel, sino que estaba abriendo una puerta a los gentiles, ellos tenían que alertar, a los deligen gentil, que no les ganaran el mandado, los sevionitas que estaban llegando, y dicen, ah, quieren ser judíos, entonces tienen que hacer, y viene el asunto de la judaización, entonces, por eso, son enviados ellos, de hecho, dice que se les dan cartas, dice que Jacob extiende cartas a ellos, para que vayan a las congregaciones que están en el exilio, y digan, así tienen que proceder con los gentiles, porque ya les estaban ganando el mandado, decimos en México, los sevionitas, por ejemplo, ya hablamos de los gálatas, los gálatas, los habitantes de toda esa región, ya habían sido, dice, hechizados, dice una versión, ya habían sido engañados, por la judaidad, de que no podían ser salvos, a menos que no fueran mutilados, cortados, de ahí viene el asunto de la mutilación, entonces, ese es el contexto, es importante esto, cuando Shaul de Tarso tiene esta preocupación, dice aquí, vean, dice, en el cinco, por esto yo también, no soportando más, envié a reconocer vuestra fe, no fuera que, de algún modo, os hubiera tentado, el que tienta, y que nuestro trabajo hubiera sido, en vano, es decir, la obra que fue puesta en ellos, las instrucciones que se les dieron a ellos, todos los consejos, una vez que estaban, los emisarios ausentes, hubiera llegado el tentador, y los hubiera tentado, como quien, quienes fueron tentados, los gálatas, quienes otros estaban a punto de ser tentados, en una de las, episodios que vemos, de Shaul de Tarso, en el libro, los hechos, dice que él oraba, por los creyentes, para que, no fueran engañados, dice, porque temo, que van a venir, los rapaces, que no van a perdonar el rebaño, en la carta a los corintios, también dice, temo, que como Satanás, se engañó a Eva, dice, vuestros sentidos, también sean engañados, de la fidelidad al Mesías, es decir, él estaba preocupado, todo el tiempo, de que, los nuevos creyentes, como nuevas ovejas, ahora que veníamos de viaje, este, y venían los chicos atrás, venían cantando, todas las canciones, que se acordaban, y entre ellas, se pusieron a cantar, la de, la parábola, de las cien ovejas, el pastorcito, que pierde una, ahí están todas, las niñas, ahí cantando, con Joel, y cantando, y de hecho, los grabamos, este, y, uno lo lee, y lo entiende, uno lo escucha, y como que entiende, como, como cuando que uno escucha, el canto, uno empieza, no a mirar la letra, sino a imaginar, el episodio, porque cuando lo vemos en video, cantado, y con todo, pues ahí están los dibujitos, ¿verdad?, aunque es caricatura, ahí lo ponen, pero cuando uno está escuchando, a los niños, y la letra está hablando, de esa parábola, uno está forzado a imaginar, ¿verdad?, cómo va pasando todo eso, y vemos la ovejita, descarriada, que de pronto es media rebelde, se sale del redil, y llega a la astucia del lobo, y le empieza a manipular, le empieza a manipular, le empieza a decir, ¿eh?, sí, sí, y eso es, hechizarlo, ¿no?, y entonces la ovejita, pues se va muy confiada, de que, ay, pues si el lobo tiene razón, y entonces, este, hasta que ya, tiene el hocico del lobo, en el cuello, ¿no?, a punto de ser, estrangulada, ¿no?, viene el pastorcito, y pues la libera, y la abraza, y ya la ovejita se da cuenta, ¿no?, hasta entonces se da cuenta, del tentador, eso era, de hecho, si algo, porque a veces, un hermano me preguntó, en la semana, me decía, ¿qué hay?, y yo he hablado mucho de esto, hasta el cansancio, de cuando Shaul de Tarso, habla de los diferentes dones, dice, a uno les dio, de enseñanza, de profecía, de pastorado, de esto y lo otro, y me decía alguien, ¿qué hay de todo esto?, porque, bueno, si no hay iglesia, si no existe templo, si no existe esto, o sea, ¿qué hay de esto?, y le digo, en el primer siglo, le digo yo, no existían jerarquías, los dones, no era jerarquía, jerarquización, los dones, no era, quién es el más grande, y quién es el menor, porque el Mesías enseñó, dice, yo vine, para servirles, no para ser servido, y ustedes van a ser igual, van a servirse unos a otros, el que quiera ser mayor, va a ser el menor, entonces, cuando vemos estos dones, lo malo es que hoy día, la teología, los pone, como jerarquías, y ustedes llegan a un sistema, de estos, de tipo faraónico, de Constantinopla, verdad, como lo hizo Constantino, en el siglo cuarto, y lo primero que ven en jerarquías, ¿quién es?, oh no, pues ahí está el, el que figura como cabeza, ¿no?, wow, así como, y si llegara el Mesías diría, ¿qué es esto?, parece la sinagoga del primer siglo, el gran rabino, y después los jueces, y después los ayudantes, que hoy día se tradujo a, el pastor, los diáconos, y los, y los ancianos gobernantes, eso es una imitación chafa, de la sinagoga del primer siglo, y nada más era puro control, entonces, cuando estoy diciendo eso, estoy diciendo que, Shaul de Tarso, él, por ejemplo, como emisario, y los encargados como Timoteo, no estaban llamados a, a figurar como figuras importantes, en los lugares, sino como cuidadores de esas ovejitas, como cuidadores, porque el pastor principal, es el Mesías, ajá, y, los cuidadores abajo, son, obreros, contratados por el pastor, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, para que aquí abajo, cuide las ovejitas, y, que esas ovejitas, pues obviamente, no sean engañadas, no venga el lobo, y, se acuerdan, lo que también dice, en, en, en el Nuevo Testamento, dice, he aquí os mando, dice, como ovejas, en medio de lobos, y los lobos, ya estudiamos también una clase especial sobre eso, son todos estos personajes, que aparecen, con vestido de, o vestidos de ovejas, y empiezan a jalar las ovejitas, y las meten a sus rediles, y entonces, ahí las controlan, y viene la, viene la, y viene la, como se llama, no, no, cuando les pasan a las ovejitas, a la trasquiladora, y les empiezan a bajar la lana, ¿no?, entre muchas cosas, ¿no?, entonces, Shaul de Tarso, no, no, no da ningún, y de hecho, ya lo vimos, en el capítulo anterior, en donde él dice, que el acercamiento a ellos, y de todos los emisarios, no tiene que ver con ningún, interés, ni con negocio, ni con, control, ni con nada, dice, sino, de sinceridad, ajá, de fe, dando testimonio, dice, de, de, de frutos del espíritu, ¿verdad?, de, 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 no de adulaciones, incluso dice, en una versión, no de, de estar buscando el favor de nadie, sino, dice, de sinceridad, porque hemos sido enviados a esto, y, cuando ya dijo esto, él agrega, que su preocupación es esta, que el tentador no venga y, los tiente, ¿no?, o el tentador venga y los tiente, le pasó a los de Galacia, le pasó a los que estaban en Roma, les pasó a los corintos, aquí, Shaul de Tarso está evitando que les pase a los tesalonicenses, ya habló también a los filipenses, a los efecios, de la misma forma, porque el mensaje era el mismo, si hay de origen gentil, no sean seducidos por el enemigo, tentados, a que cambie su parecer, y empiezan a agradar a la carne, en vez de agradar al Mesías, ¿no?, por ejemplo, y todo esto. Entonces, el tentador, que claramente se menciona como el enemigo, Satanás, estaba comenzando su obra, en el sentido de la persecución, en el sentido de atemorizar, en el sentido de poder menguar a los creyentes, y como lo hacía, pues sí, con esa astucia, con esa astucia, ¿por qué?, porque Yeshua también lo mencionó, Yeshua dijo, me voy, dice, porque viene Satanás, y yo no tengo nada con él, en la parábola del sembrador dice, el buen sembrador siembra la buena semilla, pero en la noche, viene el enemigo, y siembra cizaña, y de pronto brotan los dos, ¿no?, eso era lo que Yeshua enseñó, los apóstoles simplemente estaban diciendo, que es lo que estaba pasando, y los apóstoles simplemente estaban diciendo, tenemos que tener precaución, porque el enemigo ya está sembrando cizaña, ya no iba a poder engañar a los creyentes de la misma forma, porque estaba uno en un proceso de estar siendo atado, pero dice, pero va a usar sus agentes para persecución, para confusión, para distracción, y eso es lo que ha pasado en el primer siglo, así es, dice por acá, cuidando con los infiltrados, de hecho, así es, lisonjeros, como dice aquí Enrique Hustraser, lisonjeros, aduladores, astutos, mañosos, con toda clase, de hecho, eso hasta el día de hoy, hay que tenerlo mucho en cuenta, lamentablemente, entra gente, que, pues denota como estas cosas, espirituales, y decir muchas cosas ahí, sobre todo las redes sociales, ahorita se ha convertido como en una especie de, de hecho, por eso se llama muro, el muro, porque ponen como el gran mural, como en las escuelas, yo me acuerdo cuando, no sé si en todos los países hacen esto, ¿verdad? o no sé de dónde viene, pero en México hacían, que en las escuelas, ponían lo que se llamaba, el, el, ¿cómo se llamaba? el muro de honor, algo así, aparte del periódico mural, pero ponían uno, en donde ponían los alumnos más destacados, ajá, hoy día incluso en las empresas, ¿no? como así como que para, adular, ¿no? así como que el reconocimiento, guau, aquí está, y para humillar a otros, ¿no? que a lo mejor, este, por una u otra, no dan, o para ridiculizar a los que son flojos, ¿no? a los que no quieren trabajar, por otro lado, ¿no? el cuadro de honor, sí, dice mi esposa aquí, ahí sí le llaman, el cuadro de honor, y ahí, ¿no? pues el alumno más distinguido, el de más calificaciones, así, adulando, ¿no? y guau, y ensalzando, y como si esto fuera importante, ¿no? el cuadro de honor, y, y, y eso vemos a veces, gente, gente, quiere apantallar a los demás, y hay creyentes que quieren apantallar a los demás, y diciendo que son una cosa, diciendo que son la otra, diciendo esto, están buscando la, el reconocimiento, la, la, la adulación, ¿verdad? y así es, parecen reales, pareciera como si fuera real, pero, eh, con gran astucia, esconden, el lobo que está adentro, y eso hay que tener mucho cuidado, aquí, de hecho, aquí nos ha pasado, ¿verdad? entre gente que entra, y, pero entre los creyentes, imagínense nada más, entre los creyentes, y esto pasa hasta la fecha, hablando, no solamente de apariencias espirituales, hablando, específicamente, de, el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Yo he visto mucho, y a nosotros nos pasó también, de, entrando al conocimiento de Reyes Hebreas, rápidamente, acercarse maestros, de la judeidad, ¿no? por ejemplo, ¿no? y tratando de querer decir, no, pero es que, este, el rabino fulano, y el rabino solzotano, y del libro de quien sabe que, y acá, y el otro, así como diciendo, si quieres saber algo, de la Torah, o de la Biblia, dice, pues tienes que saberlo desde, desde sus fuentes judías, ya no desde la raíz hebrea, sino desde las fuentes judías, como lo dijo el rabino, ¿no? por decirlo, y obviamente, ya ahí está la astucia, ¿no? ahí está, ya está un primer engaño, evidentemente, cualquiera puede decir, bueno, por supuesto, si yo quiero saber de arquitectura, pues me acerco un arquitecto, entonces, la lógica dice, bueno, si hay que saber de la Torah, pues hay que saber, hay que acercarnos a los rabinos, algunos dicen, creyendo que tienen todo el conocimiento, ¿no? y aunque tienen sabiduría, no quiere decir que tengan el conocimiento correcto, porque Yeshua ya lo definió, entonces, miren, dice Mari Fonseca, dice, yo estuve en la congregación, y cada mes ponían en pizarra, al mejor diácono, la mejor célula, los ganaron, los que ganaron más almas, así decían, y todos esforzándose, por el mes siguiente, estar ahí, eso era una lucha, imagínense ya llevar esto a iglesias, y cuya motivación es estar en la pizarra de honor, o sea, cualquiera va a meter gente, y cualquiera va a meter adeptos, nada más para estar en la pizarra de honor, si aquí ganamos cinco almas para Cristo, no nosotros diez, ay no, pues aquellos hermanos si trabajan en la obra, no, pues que trabajan, metiendo gente a la fuerza, entonces, de veras, eso es ridículo, pero eso pasa, en el primer siglo, imagínense, una vez que, que empieza esta persecución, esa división, a ellos lo que menos les interesaba eran números, lo que a ellos les interesaba era tener a un lado, a un verdadero hermano, un verdadero creyente, que podía confiar uno al otro, podían orar juntos, y podían estar en el mismo camino, ahora son almas que vienen, ahora son almas que vienen el diezmo, ahora son almas que vienen el diezmo, ah de hecho, los ponen verdad, en una iglesia que estuve, en la última que estuve, yo les he comentado esto, que una idea que tenía el tesorero era esto, que mientras recogían las ofrendas, pasaban en el proyector, a los que estaban diezmando, y para que los que no diezmaban, pues fueran exhibidos ahí que no diezmaban, y dicen, ay pues hay que diezmar para que aparezca mi nombre ahí, en la colecta, en la colecta internacional, mundial, que hace el sionismo, tienen páginas de los donadores, que están donando, para el proyecto de la construcción del templo, si sabían eso, hay páginas en donde ponen ahí, y ahí ponen los nombres, y ahí ponen incluso las cantidades, hay una cantidad muy mínima de donadores, que todavía son como sinceros, y dicen, yo no quiero figurar en la lista, así como que yo doy, pero no quiero figurar, o a lo mejor porque dan muy poquito, no quieren figurar, que dieron un dólar, pero ustedes ven esas páginas, y dicen, esta es la lista de nuestros, este, patrocinadores o colaboradores, para el proyecto, del templo, y ahí viene la lista, y ahí viene cuánto, y obviamente, pues ahí vienen los números, cuando son números grandes, pues que tal dio mil dólares, y digo, a lo mejor no es mucho, pero mil, dos mil, cincuenta mil, entre muchos, imagínense todo lo que se hace, entonces, este, imagínense hasta el día de hoy, cuánta cantidad, de, de mañas, del tentador, para hacer caer, a las ovejitas, a lo que voy es esto, pues en el primer siglo, lo que vemos, básicamente en el libro, de los hechos, en las cartas, es, esta procuración, de cuidado, de todos los, nuevos creyentes, porque, porque, los apóstoles principales, en Jerusalén, se centraron ahí, y se quedaron ahí, y hasta que fueron, perseguidos, entonces, empezaron también ellos, a escribir, pero mientras tanto, pasaban, un par de décadas, y la crisis, estaba afuera, y por eso, vemos el libro, los hechos, y vemos las cartas, este, con gran, ahínco, haciendo énfasis en esto, cuidar al rebaño, cuidar al rebaño, cuidar a las ovejas, cuidar a las ovejas, las nuevas ovejitas, no se vaya, no va a llegar el tentador, por medio de una gente, y le diga, judaizar, ¿verdad?, y le diga, esenio, y le diga, todas estas cosas, bueno, por eso esto, pues, para, ver, dice, que el tentador, no los hubiera tentado, estoy en el verso 5 todavía, y que, nuestro trabajo, dice, hubiera sido, en vano, siempre, siempre, siempre uno, que tiene, eh, participación, en la fe, por ejemplo, eh, siempre uno, ora al eterno, que todas las cosas, este, puedan dar, esa satisfacción, de, de la fe, a veces es triste, cuando, porque, nosotros sabemos, que el eterno, es el que, nos provee, nos guarda, nos guía, nos pone la ocasión, para, 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 para ciertas personas, que quieren ser parte, del redil, ¿no?, y, y, no es, como para decir, eh, me refiero, a las palabras de Shaul, que dice aquí, que nuestro trabajo, dice, hubiera sido, en vano, porque, imagínense, él, el esfuerzo que hacía, y todas las persecuciones, y todas las piedras, y todo eso, ¿no?, que era, esas cinco, son cosas reales, en su vida, después, a ver, oh, gálatas insensatos, ¿quién nos, hechizó, para dejar, el mensaje, la buena nueva, y, finalmente, este, seguir a la carne, ¿no?, y pensaba él, ¿cómo es posible, ¿no?, o sea, después de, de, de todo lo que han hecho, después todo lo que se han esforzado, después de tantas persecuciones, después de tantas piedras, y luego resultar, que le abren los brazos, a la judaidad, y ya, se sienten muy judíos, y ya, entonces, eso era una, como una decepción, ¿no?, humanamente hablando, porque finalmente sabemos, que el Eterno tiene control, de todo eso, ¿no?, pero aún así, sí pesa, sí llega a pesar, cuando, después de invertir tanto tiempo en personas, y consejo, y, y ayuda, y, por supuesto, sin recibir nada a cambio, eh, y, y tiempo, y tiempo, y recurso, en, en estudio, y después resulta que, no, que, 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 que los esenios, que quién sabe qué, que el preterismo, que quién sabe cuánto, ¿verdad?, que la judeidad, que, que el efraimismo, y que de pronto, parece que, este, las horas y horas, de análisis de estudio, resultan vanas, y, y ahora se quieren ir a Israel, al negué, que porque allá, no sé qué, no sé cuánto, y ahorita sale el asunto, por ejemplo, este, ¿verdad?, del, del ataque, del supuesto ataque, de armas químicas, y que no tiene nada que ver, y viene, viene Estados Unidos, y viene el ataque este, a, a Siria, ¿verdad?, en, en este lugar, como se llama, en Duma, y, y, y viene un alboroto, y, y otra vez, como que la gente se pone, y, entonces Israel, y que no sé qué, y que es su tierra, y un montón de esas cosas, ¿no? Entonces, la insensatez es, lamentablemente, también uno de los peligros, por eso, por eso, por eso es importante entender que, entre más ignorancia, pues, las ovejas van a estar, eh, más susceptibles al engaño, la ovejita tiene que estar, comiendo del alimento, de la instrucción, y del Mesías, para poder, no estar, acechada por el enemigo, ¿no?, por el lobo, ¿no?, que le ofrece, comida, bueno, dice, Johanna Iris, Michael Ruth, pide un mínimo de 20 dólares, fíjense nada más, ¿para qué?, también para su, el asunto del templo, ¿para qué?, esa gente, de verdad, yo no sé cómo, y todavía, este, ¿eh?, no, no, no es ni judío, es mesiánico, es una, no, no sé ni qué es, comenzó con el mesianismo, con el yahuismo, era todo un, un predicador del yahuismo, y ahora anda con los, Karayim, y que Yehove, y que no sé qué, pero al final de cuentas, lo mismo, son instrumentos del sionismo, bueno, que de la palabra destinados en el verso 3, preguntan, no sé a qué se refiere, pero, está hablando de la consecuencia, ajá, de la consecuencia de creer, iba a traer como consecuencia, no, 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 no fijen en su mente predestinación, sino, la consecuencia de creer, les iba a traer, esas persecuciones, como el mesías lo dijo, ¿verdad?, por mi causa, seréis perseguidos, ¿verdad?, entonces, estar destinados a eso, no lo entiendan como hoy día usan la palabra, ajá, es el destino, ¿no?, este, por, por, ¿cómo dicen?, por aras del destino, ¿no?, ¿cómo dicen?, no es eso, ajá, no, no me refiero a, a ese destino que la gente dice, bueno, ese era tu destino, no, sino la consecuencia de haber creído, les iba a traer actos de persecución, ajá, bueno, y, en el 4, entonces, ¿dónde me quedé?, apuesto, ¿verdad?, estar la consecuencia de haber creído, 4, porque cuando aún estábamos con vosotros, aunque os predicamos, que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido, lo sabéis, ah, bueno, el 5, el mensaje no hubiera sido en vano, el 6, pero volviendo a nosotros ahora, Timoteo, ahora trae, ahora trae, Timoteo, después de su visita, el conocimiento de ellos, que están firmes, que están alertas, que están en pie, dice, cuando regresa Timoteo, nos trae buenas noticias, de la fe de ustedes, y el amor, y que siempre tienen buena memoria, de nosotros, anhelando, vernos, como también nosotros a vosotros, fíjense nada más, estos sentidos correctos, estas emociones correctas, Timoteo, por la preocupación de Shaul de Tarso, lo envía, Timoteo, participa con ellos, los escucha, los mira, y les dice, estos hermanos están, están bien en la fe, están bien, en el amor del Mesías, se acuerdan mucho, de ustedes, y además esperan verlos pronto, ese anhelo, ese deseo de volverse a reencontrar, no es otra cosa, que la familia de la fe, si en la familia, a veces ocurre esto, con todo y muchos problemas, o a veces, se rompen, estos deseos, en la familia de la fe, por supuesto que, hay este gran vínculo, por amor al Mesías, por la instrucción, por todo lo que hacemos juntos, aunque estemos lejos, siempre hay este vínculo perfecto, el cual, Juan lo mencionó, el vínculo verdad, del amor, del cual Mesías también, y bueno, al tener estas noticias, dice, por esta causa, fuimos consolados, hermanos, respecto a ustedes, en medio de toda nuestra necesidad, y tribulación, por causa de vuestra fe, independientemente, de la necesidad, de la tribulación, y todo lo que ocurre, dice, hay consolación, hay tranquilidad, puede haber, otros aspectos, en los creyentes, de persecuciones, de dificultades, pero el hecho de saber, que, permanezcamos en la fe, es un verdadero consuelo, es estar, tranquilo, es, es respirar, y descansar, como dice, como dice, en hebreo, cuando el eterno reposó, verdad, Vaynafash, Shabbat Vaynafash, tener un respiro, en Shabbat, eso es, tener un respiro, entre los creyentes, cuando se sabe, que, se va por buen camino, bueno, pregunten, en que año, ya hable los detalles, en la introducción, sobre los años, sobre las ocasiones, los viajes, por esta causa, fuimos consolados, dice, verso 8, pues ahora, vivimos, si vosotros, estáis firmes, en el Adón, pues, que acción de gracias, podremos dar, en retorno, al Todopoderoso, por vosotros, por todo el gozo, con que nos regocijamos, delante de nuestro Elohim, a causa de vosotros, noche y día, rogando vehementemente, que veamos vuestro rostro, y contemplemos, lo que falta, a vuestra fe, y el mismo Elohim, y Padre nuestro, y nuestro Adón, dirija nuestro camino, a ustedes, aquí, para completar, este deseo, queda, este deseo, de alegrarse, dice, delante del Elohim, por ellos, noche y día, rogando vehementemente, dice, volverlos, a ver, fíjense nada más, ponen aquí, otra versión, vuélvanse ustedes, al Adón, su Elohim, y desgárrense, el corazón, en vez de desgarrarse, la ropa, porque el Adón, del Adón, es tierno, y compasivo, paciente, hablando sobre, el profeta Joel, capítulo 2, entonces, hablando en el mismo sentido, de alegría, de alegría, de gozo, de regocijo, dice, por causa, de ellos, es algo recíproco, agradecemos al Eterno, que estén bien, que estén bien en la fe, que estén bien en el amor del Mesías, y, pero, el deseo de volverse a ver, siempre, queda aquí plasmado también, y, pone también, obviamente, en oración, esta petición, en el verso 11, el mismo, Todopoderoso, y Padre nuestro, y nuestro Adón, Yeshua, dice, dirija, nuestro camino, a ustedes, cosa que obviamente, no iba a ocurrir, como lo hemos mencionado antes, en lo que se conoce, como el tercer viaje, no es, parte de, de su itinerario, en, en, en el viaje de Shaul de Tarso, este, tesalónica, y, pero por eso, después, se encarga de escribir, una segunda carta, en verdad, ya veremos más adelante, la necesidad, de él, escribir una segunda carta, a los tesalonicenses, porque, a partir de lo que va a decir, en la última parte, de esta primera, se destapan muchas incógnitas, y mucho alboroto, verdad, por el regreso del Mesías, pero él, ya después, él da, claras evidencias, de las cosas que tienen que pasar, y cómo se tiene que vivir, aunque sabemos, por supuesto, que, muchas cosas, estaban siendo apenas, reentendidas, por la enseñanza, del Eterno, por medio de su presencia, ya que, por medio de la judaidad, esperaban, otras cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, esperar un reino físico, los mismos apóstoles, antes de que Yeshua ascendiera, le preguntan, y le dicen, respecto al reino, dice, restaurarás el reino, en este tiempo, estaban siempre pensando, en cuestiones, físicas, tangibles, y políticas, a la vez, pero, ellos, los creyentes, estaban reentendiendo, ¿no? Y a Shaul de Tarso, entonces, en la segunda parte, de esta carta, vamos a entrarnos, en tiempo de profecía, y en la segunda carta, también. Bueno, y agrega, y haga el adón, que crezcáis, y abundéis en amor, unos a otros, y para con todos, así como nosotros, también hacia vosotros, para que afirme, vuestros corazones, irreprensibles, en santidad, delante de nuestro Elohim, y Padre, ante la venida, de nuestro adón, Yeshua, con todos sus santos, fíjense, aquí empieza a agregar, algunos elementos, que van a traer, en la última parte, de la carta, un cuadro profético, del regreso del Mesías, porque evidentemente, todos creían, y todos querían, además, después de tantas tribulaciones, imagínense, pues que el Mesías regresara allá, cada generación, ha anhelado, y querido esto, pero sin embargo, vamos a recordar, el regreso, y los elementos, que le rodean, todos los aspectos proféticos, y todo el cumplimiento, que tiene que cerrar, el regreso, porque, aunque ellos lo anhelaban, no quiere decir, que su anhelo, iba a hacer, que el Mesías llegara, y no solamente, eran ellos, eran todas las, las congregaciones, que estaban en todo el exilio, y malos, que estaban en Jerusalén, imagínense, los que estaban en Jerusalén, cuando Yeshua dijo, cuando vean, que Jerusalén, es sitiada, no dijo, no se preocupen, porque va a venir, el rapto, pretribulacionista, no, les dijo, agarren sus chivas, como decimos en México, verdad, y, y vámonos al monte, vámonos al monte, se fueron al monte, dice, la historia, que en el año 66, Shimon de Yerushalayim, que era también pariente, del mismo Jacob, a la vez pariente de Yeshua, que dirigía la congregación, en Yerushalayim, les dijo, ¿saben qué? llegó la hora, llegó la hora, hay tanto alboroto, el Sanedrín, los judíos, los elotas, están causando, esos estragos, lo más seguro, es que, Roma venga con sus ejércitos, y entonces, pase lo que tenga que pasar, y dijeron, el Adón nos dijo, cuando vean, todo esto, dice, huyan a las montañas, que no las agarre en Shabbat, que no las agarre, en día festivo, así que, este, antes de que nos agarren, esos días, vámonos, y es por eso, que ellos agarraron sus cosas, y vámonos, cruzaron el Yardén, y se metieron, en lo que hoy día, es Transjordania, y ahí permanecieron, hasta que pasó el asedio, y entonces, ellos después, tuvieron que regresar, a lo que voy es, y la pregunta es, ¿cuándo vino, la resurrección, de todos ellos, cuándo fueron ellos, tomados, verdad, al reino celestial, cuándo se acabó, todo en ningún momento, lo digo, porque el preterismo, insiste, que ya regresó el Mesías, aunque regresó, sin regresar, porque nadie le vio, y entonces, no se fue a ningún lugar, nadie, pero pasó todo, entonces, dicen que ya pasó todo, y nada coincide, con lo que dijo el Mesías, pero, lo que voy, es de que, si seguían padeciendo, y los mismos, en Jerusalén, desearon ya el regreso, pero ya después, entendieron, que era un proceso, de juicio primario, para Israel, que concluía, hasta el año 123, como dice, el libro de Daniel, con el resto, de las tribulaciones, porque así dice, que iba a venir, el castigo, para ellos, y se iba a extender, y hasta que finalmente, Jerusalén, quedaría desechada, por completo, lo que ya hablamos ayer, pero, ese, intercambio, de tiempo, estaba dando lugar, por supuesto, a las naciones, al tiempo de las naciones, que ya lo hemos estudiado, muchas veces, y que hasta el día de hoy, pues vemos, que era, lo que se le prometió, a Abraham también, y se bendeciría, a todas las familias, de la tierra, bueno, ahí está, pone aquí, Mario Leal, Marcos 13, 14, así es, por tanto, cuando veáis, la abominación, la asolación, puesta, donde no debe de ser, el que le entiende, entonces, los que estén en Judea, huyen a los montes, ahí está, en el libro de Lucas, también aparece, dicho más claro, el sitio romano, ejecutado, en aquella época, verdad, por este, Tito, y Flavio Vespasiano, bueno, padre e hijo, incursionaron ahí, después de una crisis, por cierto, en el liderazgo, y después él llega a ser emperador, finalmente, después de esta conquista, pero bueno, Shaul de Tarso, sigue escribiendo, abunden ustedes, el amor, unos a otros, para con todos, así como nosotros, también hacia vosotros, 13, para que afirme, vuestros corazones, irreprensibles, en santidad, delante del eterno, Elohim, y padre, ante la venida, nuestro don Yeshua, menciona aquí, con todos sus santos, irreprensibles, dice, en santidad, delante del todopoderoso, va adelantando, también, lo que él siempre escribe, a todas las cartas, y lo va a decir, en el siguiente capítulo, una necesidad, de volver a recapitular, la conducta, entre los creyentes, la forma de vivir, la forma de desarrollarse, vamos a leer, de Tación, 4, del 1, al 12, todavía, en este contexto, para dejar la otra parte, en el asunto, de, de la, de la profecía, entonces, verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos, y exhortamos, en el don Yeshua, que de la manera, que han aprendido, de nosotros, como deben, de comportarse, y agradar al todopoderoso, como ciertamente, se comportan, les confirma, así, abunde, más, y más, hay, aquí, un reconocimiento, y un esfuerzo, de estos, creyentes, en este lugar, de buen ejemplo, no así, por ejemplo, los corintios, en los corintios, Shaul de Tarso, no puede decir esto de ellos, en los corintios, les dice, casi, casi, les dice, me dan pena, porque tienen que recurrir, hasta las autoridades gentiles, para resolver un problema, que tienen ahí adentro, casi, casi, les dice, me dan pena, porque no pueden juzgar, un caso de inmoralidad sexual, por ejemplo, casi, casi, les dice, ustedes, parecen, peor que gentiles, o sea, una cosa así, en los cesalonicenses, es diferente, son probados, son examinados, ven que están en la fe, ven que están ellos, siempre, trabajando, y, la exhortación, es, para que continúen así, dice, así como aprendieron, de nosotros, como deben comportarse, y agradar al Todopoderoso, dice, como ciertamente lo hacen, así abunde más y más, es decir, tampoco conformarnos, con llegar a un estatus, y decir, ya, ya, ya cumplimos, sino más bien, siempre estar, en mejora, así que lo que hoy día, califican como mejora continua, y todos estos, verdad, en los, programas de, de capacitación, y el 5S más uno, y muchas cosas de estas, del ISO 9000, y todo eso que se maneja en las empresas, si ellos son diligentes en eso, imagínense, como nosotros no tenemos que hacerlo, diligentes en las cosas, de, de la, de la escritura, de la vida de fe, de todo lo demás, entonces, en el 2 dice, porque ya sabéis, que mandatos os dimos, en el nombre de la Don Yeshua, ya saben, que mandamientos, que mandamientos, bajo la autoridad, de la Don Yeshua, fíjense nada más, aquí va a mencionar, cuestiones, que están, resueltas, en la Torah, otra vez, Shaul de Tarso, no está diciendo, de su cosecha, nadie decía, de su cosecha, todo lo que decían, lo decían, porque lo habían aprendido, en la Torah, ya saben, que mandamientos, les hemos dado, bajo la autoridad, de la Don Yeshua, verso 3, porque la voluntad, del Todopoderoso, que dice, número uno, es vuestra santificación, es vuestra santificación, otra vez, que es santificación, que dusha, apartarse, apartarse, como el llamado, este Shubá, es salir de, el momento, de estar saliendo, me estoy apartando, estoy separando, el mundo, para integrarme, en un lugar, donde estoy guardado, vamos, el rebaño, del Mesías, donde están las ovejitas, entonces, estas instrucciones, dice, cuya voluntad, del Todopoderoso, es, consagrarnos, guardarnos, apartarnos, agrega, que os apartéis, de fornicación, fíjense, todas las palabras, que va a usar, obviamente, todo está basado, en la Torah, que cada uno, de vosotros, sepa, sepa, cómo tener, su propio vaso, en santidad, y honor, su propio vaso, hablando de su vida, de su propio ser, no compasión, de concupiscencia, que dice, como los gentiles, y eso que le está hablando, gentiles, por eso, la denotación, gentiles, tiene dos puntos, aquellos que vienen, de las naciones, pero vienen a ser parte de Israel, pero que finalmente, son, del cuerpo del Mesías, de la familia, de la fe, y los otros gentiles, los que viven, desordenadamente, no compasión, de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen, del Todopoderoso, que no conocen, fíjense nada más, la consecuencia, entre las naciones, de haber, desobedecido, y de haberse, alejado del Creador, el hecho, de no conocer al Eterno, quiere decir, no conocen la instrucción, y cuando no conocen la instrucción, pues que hace el ser humano, dejarse llevar, por los deseos, por los instintos, por lo que cree que está bien, si el ser humano, ha razonado, y ha pensado cosas, y si el ser humano, ha dicho, bueno, hay que comportarse así, ya los, las buenas costumbres, viene la educación, y viene la realeza, todo este, estos códigos, no, en la realeza, por ejemplo, tienen códigos de ética, conducta, todo eso, moral, si, hay muchas cosas, pero al final de cuentas, no se dan cuenta, que viene todo, en un origen de la Torah, y que, a veces, omiten muchas, otras cosas, o que además, eso se convierte, por ejemplo, en, en elitismo, por ejemplo, en, en, en las sociedades, por ejemplo, de, de la época, de las, de las, este, de los reyes, y todo eso, las monarquías, tenían un trato, entre, entre, entre los, altas familias, y otra forma de vida, entre el vulgo, ¿no? Y de hecho, así le llaman, el vulgo, entonces, en aquel tiempo, porque actualmente, no viene esa apertura, a, a, a todo, y a todo, una, una, una tolerancia, a cualquier, a cualquier, a cualquier radiación, diría, sí, 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 por eso, fíjense que, en clases anteriores, mencionaba, de cómo, incluso, lo tradicional, la, la, los usos y costumbres, aún con un poco de Biblia, sin saber que venía de la Biblia, venía de los antiguos ministros, que aprendieron de la Biblia, pero, al menos, lo guardaban como usos y costumbres, como cosas tradicionales, ¿no? Pero ciertamente, cuando vienen las épocas modernas, y viene todo el destape de, de, de libre pensamiento, se revierte esto, y ya ni siquiera las buenas costumbres, ya hoy día, sí, ciertamente se acepta todo, ¿no? Ahora ya, todos tienen que ser de mente liberal, y todos tienen que aceptar todo, si alguien quiere ser como quiera, si alguien quiere hacer lo que quiera, los procesos, en las naciones, sobre legalización, por ejemplo, el homosexualismo, ya está, en proceso ya está hecho, en muchos lados, después vienen asuntos, que tienen que ver, con peores pecados, ¿no? La pedofilia, en algunos lugares, ya así como aquí, algo normal, ¿no? La sofilia, y la orofilia, y todas las filias, o sea, toda la locura, interesantemente, se ha juzgado mucho, por ejemplo, en el islam, porque ellos, basados en las tradiciones, tienen, como costumbre, tomar esposas niñas, fíjense, ya de por sí, sí, claro, pero vean qué interesante, ¿dónde está basado eso? ¿saben de dónde está basado, esa interpretación? No de la Torah, más bien del judaísmo, ajá, porque por un lado, el judaísmo, interpreta, que, que Jacob, toma a su esposa, de tres años, ajá, o sea, hay decir, ¿eh? ¿La apartan? Sí, sí, la apartan, o sea, que la, la desposó, ajá, este, si no me lo recuerdo, a ver si alguien me, me ayuda ahí con, es más, si alguien tiene la, la, la cuestión de la, de la judaidad, ¿no? Que dice que, eh, era, era, era una niña, básicamente, ¿no? Aunque obviamente entran las discusiones, de las edades, y cuándo se tenía él, cuándo se tenía ella, que eran parientes, y todo esto, que la desposó, pero no se unió, y que no sé qué, pero, por otro lado, dicen, no, sí, la tomó, y, y casi que era, este, apto para, para, para poseerla, ¿no? Es decir, en el mismo Talmud, se mencionan cuestiones de este tipo, repilantes, ¿no? De hombres que pueden tomar a niñas gentiles, y hasta ni es nada, o sea, como ellos dicen, como las niñas gentiles son como bestias, dicen, pues puede copular, y no puede, no hay pecado para ellos, imagínense nada más. y entre la judeidad pueden tomar también, entre ellos, desposarse con mujeres pequeñas, y tomarlas como esposas. Entonces, cuando viene la judeidad, todas estas cosas, interpretaciones enfermas, por eso les digo, el origen realmente está ahí, aunque estuvo oculto en esos códigos, incluso en el Islam, y hoy día dicen, pero bueno, si lo hicieron en sociedades antiguas, pues, ¿por qué no se puede hacer ahora? Entonces, por eso el asunto de la pedofilia está ahorita en proceso de legalizarse, imagínense nada más. La subfilia ya se le dio una apertura, porque aunque las leyes, por ejemplo, en países que están aceptando esto, dicen, bueno, sí, puede, puede casarse con su mascota, y puede amarle, y puede todo, menos copular, pero, ese menos es como decir, bueno, puede hacer lo que quiera, pero en secreto que haga lo que quiera con su mascota, sí, sí, yo nomás lo digo, pero hazlo. La verdad es lo que está diciendo, lo que están diciendo, entonces, ¿por qué? Porque la gente, la gente eso hace, y no es que lo haga ahora, lo han hecho antes, ya ha habido esto, ya ha existido esto antes entre las naciones antiguas, ¿no? Por eso vinieron los pecados, antes del diluvio, por todas estas degeneres, y por todo, por eso hubo una limpieza así, completa, ¿no? Entonces, Shaul de Tarso, está llevándolos, en el conocimiento de la Torah, y dice, mandamientos que ya les dimos, todos los deseos desordenados, y todo lo que vivía el mundo, los gentiles de afuera, así, dice, no sean como los, de hecho, Yeshua también habló en este, en este contexto, dijo, no sean como los gentiles, cuando habla de la, de la afán y de la ansiedad, dice, ¿por qué ellos están tras esas cosas? Shaul de Tarso lo toma en el mismo tono, ustedes que ya están llamados a ser Israel, no sean como los gentiles, por eso tiene un, un, un aspecto despectivo, en cierta parte, de, de la escritura, esta expresión, porque tiene que ver como gente, que como no tiene la instrucción, se basa en sus deseos, el alma, que ya tiene la instrucción, está sujeta al mandamiento, que está escrito en la mente y el corazón, de tal manera, que cuando uno tiene hambre, el deseo viene bajo la instrucción, pero el que no tiene instrucción y tiene hambre, lo que se le pasa enfrente, si es cerdo, si es conejo, si es lo que sea, culebra, ratas, monos, o sea, lo que sea, es más, lo más, hasta lo más extraño, es lo más caro, y lo más exótico, ¿no? Todos esos, todos esos, aún, que se sigue, publicando, y, y, y promoviendo, por ejemplo, y recientemente vi en el Facebook, gente que está, cada vez está promoviendo más eso, y ponen como todos los crustáceos, niños, son, por las cucarachas del mar, ¿no? Que se la pasan limpiando, y limpiando, y limpiando, y limpiando, ayer, interesantemente, que estábamos, que estaban viendo los niños, un documental de estos, de los, de los, del planeta animal, ajá, este, estaban unos mexicanos en el Golfo, del lado ya, en el Golfo de México, pero ya del lado de Texas, Estados Unidos, y, estaban, estaban recolectando ostras, entonces, viene la migra, vienen los, los cuidadores, de, 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 de las zonas ecológicas, y pues se agarran al mexicano, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo agarran en delito, lo agarran en propiedad, este, estadounidense, y todo lo demás, y empiezan a explicar ellos, y dicen, bueno, en Estados Unidos, está permitido, la cacería de venados, de esto y del otro, la pesca, de esto y del otro, las ostras también, pero tienen sus temporadas, bueno, el mexicano, que ya esté allá, ya por si se metió en un problema, ¿no? Pero el punto voy, es de que dice él, hay permisos específicos, en Estados Unidos, para que vengan estadounidenses, y, del mar, tomen ostras, dice, pero esta temporada, específicamente, dice él, las ostras están todo el tiempo, purificando el mar, las aguas, y sobre todo el río, porque era, era la región, de donde desemboca, el, el, ¿cómo se llama? el río Bravo, que se le conoce como el río Grande, entonces, decía el oficial, este, dice, en esta temporada, las ostras, tienen la capacidad, de cada una, incluso filtrar, dice, 190 litros de agua, diario, que vienen del río Grande, del río Bravo, y dice, estas ostras, en esta temporada, dice, son altamente tóxicas, una de estas puede matar a una persona, dice, dice, y el gran problema, dice, con estos pescadores, es de que las toman, las meten en el mercado negro, y México, y incluso en Estados Unidos, las mandan, dice, porque esto es algo que se consume, y pagan bastante dinero por esto, entonces, yo me quedé pensando, y dije, bueno, ni siquiera el oficial, puede decir, esto no se puede comer, ni ahorita, ni nunca, porque lo que se la pasan haciendo, estas ostras, es filtrar, toda el agua, que viene del río, y que entra al mar, y que su, fíjense nada más, su tarea, que el Eterno les puso a hacer ahí, es filtrar el agua contaminada, que viene del río, y en el mar, no se contamine tanto el mar, y así se los comen, entonces, yo dije, qué barbaridad, la gente lo sabe, o sea, todo el año, no solamente, en unas temporadas, son más, sino en todo el año, están filtrando el agua, que viene del río grande, para que el mar, no se contamine, y entonces, están las ostras, imagínense, 190 litros, por día, cada ostra, o sea, que todos los que están ahí, pues están filtrando, toda la basura, que viene arrastrándose del río, ¿no? ah, no lo hacen, sí, porque las, sí, qué asco, sí, son como los de rapiña, ¿no? son rapiña del mar, básicamente, todos los, los crustáceos, y los moluscos, ¿no? y las aguas, están sucias, ah, sí, las aguas, sí, sí, sucias, y todos estos seres, están así, en las inmediaciones, ¿verdad? de los ríos, entre el río y el mar, el golfo, y en todos lados, ¿no? entonces, este, sopilote, es igual a chulo, dicen por acá, alguien, bueno, sí, porque sopilotas en México, sí, son esos aves de rapiña, ¿no? también, bueno, son carroñeros, peor que rapiña, son carroñeros, entonces, igual, sí, como dice Mauren, nadie se atreve a agarrar un sopilote, y asarlo, y comérselo ahí, con limoncita, igual que se la pasa comiendo pura carroña, sopa de sopilote, nadie la come, ¿eh? pero sí se comen todos los crustáceos, y todas esas cosas, Y es lo más caro, sí, sí, es muy caro, según, según exóticos, ¿no? Sí, en otro lugar, no sé, llegué a escuchar un día un comentario, que en un lugar es exótico también el mono, los changos, pero lo interesante es de que los vivos, les sacan el cerebro, y entonces los sirven así, yo no, una cosa escuché así, bárbara, por allá en el oriente, una cosa, sí, la rana viva, qué barbaridad, los torturan, comienzan los vivos, sí, 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 totalmente contrario a la instrucción, no, 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 eso, fíjense, dice, dice acá, Franco y Paola, en Colombia comen caldo de mono, dice nada más, caldo de mono, gracias, porque no voy a ir a Colombia, yo voy a dar caldo de mono en algunos lugares, ¿verdad? gracias por avisar, capaz que digan, caldo de res, ¿verdad? y es un mono ahí adentro, ¿verdad? Bueno, dice, a una sobrina salió un tumor en el cerebro por comer mariscos, dice Luis Alberto, fíjense nada más, bueno, dice, sí, dice, los ponen atados debajo de la mesa, ah, dice Jimenarse, y le asoman la cabeza por un agujero en la mesa, a la mesa, ajá, con el cráneo abierto para que se lo coman su cerebro, imagínense nada más, qué cosa más sorripilante, qué barbaridad, qué barbaridad, no, o sea, eso es canibalismo ya, digo, es una cosa así de que el animal muerto y así con su sangre, y su cerebro, qué barbaridad, bueno, eso es a lo que iba, cuando dice aquí, Shaul de Tarso, nosotros les dimos mandatos para que se santifiquen, se aparten, no como las otras naciones, aquí dice, claro, ahorita puse un ejemplo de comida, ¿verdad? pero, pero tiene que ver con todo, Shaul de Tarso está hablando primeramente con los problemas que son los mayores problemas de conducta sexual, que es fornicación, dice concupiscencias, adulterio, entonces como los gentiles, dice que no conocen el ojimo, a lo que iba a ser este ejemplo, cuando uno ya conoce al Eterno, obviamente que conoce su instrucción, sus deseos de comer, por ejemplo, no son, échame el chango, lo que sea, el mono, no, sino según la instrucción, y la gente en el mundo no, como no conocen al Eterno, no lo quieren conocer, ahora sí que como dice el dicho, en China, ¿verdad? todo lo que se mueve, mientras no sea, dice avión, todo lo que vuela, entonces, este, imagínese nada más, ¿no? Y, dice, dice Diana, yo vivo en Colombia, solo algunas tribus indígenas, en el Amazonas comen mono, y otra clase de animales, cuidado con generales, sí, no estamos generalizando obviamente, ¿no? Pero, a lo que vemos es eso, hoy día, ahora, dicen, bueno, sí, las tribus que están perdidas en el Amazonas, ¿no? Pero las grandes ciudades de la metrópoli, se llevan los crustáceos, se llevan todo lo que dicen que es fino, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo, un mono, caldo de mono, o caldo de camarón, es la misma, es el mismo problema, ¿no? Sin instrucción. Igual, yo digo en México, en México ciertamente, en las grandes metrópoles, en los grandes almacenes, a lo mejor no hay rana, y mono, y todo eso, pero están unos crustáceos así gigantescos, y una cantidad de dinero enorme, para casi lo que cuesta media renta de casa en México, pues pagan por un animal de esos, por una langosta gigante, ¿no? Imagínense nada más, entonces, eso es lo que vamos, pues al final de cuentas, la gente que no tiene instrucción, aquí dice, por eso, vuelvo a repetir, dice, que no conocen al Todopoderoso, verso 5, 1 Tessalonicenses 4, 6, ah, vean, dicen que por acá, que incluso han visto que comercializan con carne humana, quién sabe si sea cierto, ¿verdad? pero, a esas alturas, como está el mundo, no, no se duda, habrá que por ahí algo, ¿no? qué barbaridad, verso 6, que nadie peque, ni agrave a su hermano en este asunto, dice, porque, como ya os hemos advertido, testificado solemnemente, que dice, el eterno es vengador, de todo esto, fíjense nada más, cuando hoy día, desde los púlpitos, de forma casi demagógica, igual casi que en la política, el humanismo se ha metido tanto, esos temas los manejan, es más allá ni los manejan, a lo que se está refiriendo aquí Shaul de Tarso, ¿no? el asunto de la concupiscencia, y todos los pecados sexuales, dice, no sean como los gentiles, que no conocen al Ojim, dice, les hemos advertido, y testificado solemnemente, que el eterno es vengador, de todo esto, hoy día, en los, en muchos de los púlpitos, omiten totalmente esto, y al contrario, están diciendo, el señor es bueno, él ama, y él ama al pecador, él ama al homosexual, y sacan a, a Don Quijote de la mancha, diciendo, este, el, el, bueno, por un lado es Gandhi, el asunto de, de, ¿cómo se llama? de, Dios, no ama el pecado, pero, ama al pecador, ¿no? y ya con eso, ya, ah, y con el proceso, es animal, es un mono, desde, con la oración, ¿sabes? ah, y con la, sí, 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 la filosofía esta, de, de la oración, de, ajá, de, le pueden servir un mono, y ya con la oración, se santifica, ¿no? se aparta, de hecho, toman las palabras de Shaul de Tarso, que escribe a Timoteo, si no mal lo recuerdo, en donde dice, eso, que oran, dice, dando gracias, dice, para santificar los elementos, como si ya una oración, ya hace la transformación, este, de, de, de un mono, a un, a una res, ¿no? a un cordero, ¿no? y nada que ver, bueno, ¿qué más? a ver, es que están poniendo aquí, el mono, dice, lo comen, es más, en Tailandia, y Malasia, sí, hay lugares en donde, sí, definitivamente, es algo muy natural, ¿no? Los chinos también, sí, lugares donde, ajá, y sí, como dice aquí Héctor, Levítico 11, es justamente, lo que el eterno nos instruye, para saber qué comer, dice, María M., en Yucatán, se comen las iguanas grandes, en muchos lugares de México, se comen, aquí también, pollo de palo, las iguanas, nada más, allá en Guerrero también, bueno, hoy día ya no, porque ya sé que se extinguieron, de tanto que, bueno, dice Alex, hoy día, supuestamente, la civilización, ¿verdad? este, eso es, la verdad que es pura inmundicia, bueno, dice, Luis Alberto de Chico, allá en, en mi tierra, Guerrero, llegué a comer iguana, en caldo, y en salsa verde, ah, mira Luis, yo también soy de Guerrero, sí, llegamos a comer, mi papá nos llegó a dar, esas cosas, una sola vez, bueno, yo ni me acuerdo, no sé cómo se tenía, bueno, ah, qué más, preguntan aquí sobre los huevos, son permitidos, sí, de hecho lo acabamos de ver en la Torah, cuando dice, tomarás al ave, a sus huevecillos, dice, menos a la, a la cría, a la madre, dice la madre, ah, bueno, qué más, qué más, bueno, cosas aquí, dice David, González, yo fui a Colombia, y tienen alimentos sabrosos, ajiaco, bandeja, paisa, frutos ricos, bueno, en la selva, en la selva, y dice Héctor, también, toman fuera de contexto la visión de Pedro, bueno, si hemos mencionado eso, mata y come, y ya creen que pueden comer de todo, bueno, ah, preguntan acá, se prohíbe mezclar la carne, bueno, eso no, tiene que ver con la tradición judía, bueno, a huevos de pescado, ah, la, la huevera de pescado, ah, obviamente, mientras sea casher, no, eso no tiene problema, mientras sea casher, sí, ah, se refiere al caviar, bueno, y eso es caro además, no, ya no lo permiten, ah, no, yo no sé de eso, no sabía, pero bueno, sí, verdad, por, sí, se ha prohibido la huevera ya, bueno, etcétera, ahí está el asunto sobre la, la carne, bueno, la comida, entonces, pero, en el caso de Shaul de Tarso, está hablando de algo que todavía es más complicado, y él tiene que poner, hincapié, énfasis en esto, verdad, el asunto de que el Eterno, ahí estaba diciendo, dice, aquí dice, es vengador de todo esto, hablando él de todos los desordens de los gentiles, ¿no? ¿Por qué? Y más que todo, el control de su propio cuerpo, aquí en mi versión dice eso, cada uno debe controlar su propio cuerpo, ajá, ¿en qué versículo? no, aquí dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo, y dirá en santidad y honor, ah, en el 4, ah, en el 4, está hablando más del control, digamos, de pecados, de pecados del cuerpo, ¿verdad? porque esto es como, como, bueno, hay gente que ya vemos que, como que no usan el objetivo común, ¿verdad? Una cosa ya muy desagradable, pero estamos hablando aquí ya, de un, del tema, más que todo, de cosas sexuales, sí, sí, del, del templo nuestro, sí, hoy, hoy día, sí, y a eso iba, justamente, desde la década de los 50, para acá, por la influencia de Estados Unidos, esto de la santidad del cuerpo, se ha omitido, ya, en efecto, hoy día ya, ya no, le dan la importancia, que en la Torah viene, sobre la santificación del cuerpo, la santificación de la, de la, de la pareja, esto tan, dichoso, que el Eterno le ha regalado, al ser humano, ¿no? Y hoy día, es que en esta versión, por ejemplo, dice su propio vaso, hablando también del cuerpo, pero hablando del sentido de, cómo poder contaminar, un vaso, así, con, con, con cosas ajenas, extrañas, ¿no? Y en efecto, lo que está diciendo es, que, el Eterno ha puesto, también, la santidad, en esta parte, del ser humano, y el hombre, no solamente, el hombre gentil, del mundo, sino allá, hasta desde el púlpito, no le dan esa importancia, como si no fuera nada, como si, ay, bueno, cometieron ese pecado, pero bueno, el Señor restaura, y realiza la paz, entre todos, restaure, restaure, y, 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 él ama, este, al pecador, aunque no ama el pecado, él, etcétera, y empiezan a decir esas cosas, y todo lo empiezan a suavizar, y todo lo empiezan a trasladar, a una, a un entorno, como que, ay, bueno, eh, lo podemos hacer, y, y, y el Señor al final le cuenta, me ama, y no, y aquí dice, el Señor es vengador de todo esto, o sea, él va a traer retribución sobre eso, ¿no? O sea, que le llaman, digamos, este, esto barato, que le llaman, ah, lo perdón, el restable, no pasa nada, ah, sí, casi que traen una hicera consecuencia, ¿no? Cuando, en toda la Torah, y las Escrituras, y Yeshua, o sea, la gente puede cometer una transgresión, pero, aunque haga Yeshua, y va a tener la consecuencia, o sea, usted está diciendo, usted va a quedar tranquilo, no se preocupe, por lo que falta nueva, sí, no, porque a mí, digamos, a mí no me preocupa mucho, actualmente, obviamente, como tenemos hijos, ¿verdad? Sí. Pequeños, este, es el tema de que ahora, no solamente es del púlpito, o sea, no solo en las iglesias, eh, que son, son parte de todo este sistema, que está entorpeciendo la, la mente de los niños, porque aquí, leyendo lo, lo que viene en los contenidos, de lo que quieren meter en las escuelas públicas, sí, decían, que por ejemplo, había un ejercicio, que los, los profesores, o los maestros, tienen que hacer con, bueno, a veces no niños, pero sí los adolescentes, y los niños a futuro, sin duda, ¿verdad? Sí. Que decía, que tienen que hacer un ejercicio, donde el objetivo final, es que ellos lleguen a la conclusión, de que si, por ejemplo, usted tiene una, una experiencia, con una persona del mismo sexo, usted no se preocupe, eso no lo califica usted, solo es que, no lo califica usted como homosexual, no, no, o sea, usted tiene que estar, digamos, hasta después de un año, haber tenido tal vez, relación con, con personas del mismo sexo, para catalogarse homosexuales, porque si no, o sea, nada, eso es una experiencia, así como con pinza, que no te va a hacer, ni, ni nada, no te va a hacer ningún año, cuando sabemos que, que hay cosas que, que cuando ya se cruza una línea, claro, luego salir de eso, es muy complicado, se contaminan muchísimo, eso es como, con la gente que, que cae en la red de la pornografía, las personas, que se contaminan, que se crea un vicio incluso, entonces, de veras que están distorsionando, tantísimo, el concepto de pareja, el concepto de, de lo que, las instituciones vienen, que, y, 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 felicidad, felicidad, y si eso te agrega, si ya te hace felicitar, todo lo que te haga sentir bien, no importa lo que sea, usted experimenta, porque eso te agrega, y te hace sentir bien, y eso entonces ayuda al cuerpo, y uno dice, ¿quiere esto? No puede ser, si, 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 definitivamente eso es, eso es, si, yo cuando me refería a la iglesia, decía como que eso ya es el colmo, ¿no? Pero si, definitivamente en, el sistema en las, en las escuelas, está siendo muy, muy agresivo, y muy enfático, en que, eso es normal, vamos, al, al niño, y a la gente, eso es normal, ¿por qué? Porque están, en contradicción de la palabra, que dice, es pecado, es transgresión, es desobediencia, es, vamos, ya desde la época de los profetas, como dice el eterno, otra vez el profeta, a lo bueno llaman mal, y a lo malo llaman bueno, ¿no? Cada uno en su época, pero hoy día está siendo como que más pronunciado, ¿no? Y sobre todo hoy día con, sí, y sobre todo con el control, que ya tiene por ejemplo el Estado, en la población, y vamos, básicamente en, en donde los tiene, al alcance, como son las escuelas, por ejemplo, pues ahí se los van a poner rápido, ¿no? Y tiene que ser así, tiene que ser asado, ¿no? Sí, en México también, se está viviendo eso, yo, nosotros no estamos, al tanto, porque pues no, es diferente, no tenemos los, 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 este, los, los libros de texto, por ejemplo, pues que todos los niños se los dan, ahí en las escuelas, ¿no? nosotros sabemos la, la diferencia de tenerlos en casa, pero este, imagínense los niños que, por ejemplo, como ustedes, que tienen la instrucción, y los reciben de la escuela, y rápido los están limpiando, ¿no? Y les están poniendo las cosas en orden, ¿no? No, no están, no están, no están, no están, no están, no están, no, siquiera, sí, pero digo, en el momento que haya, o en la, pero, sí, pero por otro lado, imagínense los que estén en las públicas, y que no tengan sus padres en la instrucción, y que ellos ni siquiera les dejen pensar por sí solos, y que les digan solamente, ah, no te preocupes, no es, no es malo, y además, una, dos, tres veces, no hay ningún problema, entonces van a decir, no, pues, van a vivir así, y otra vez, como animalitos, ¿no? Embajo a sus deseos, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente, en, en, en México, por ejemplo, yo en mi época, por ejemplo, no, y hasta la fecha todavía en algunos estados, por ejemplo, donde yo crecí, este, como les decía, aún basados en la, en los usos y costumbres, pues todo llevaba un orden, niños y niñas, ¿no? Todo bien marcado, ¿no? Este, de la mano, abrazos, caricias, besos, eso, ni hablar, eso, eso, sí, no, ni en las primarias, nada, eso, eso es ofensivo, hasta la fecha, pero en algunos, en algunos lugares, no, ya es, ya es como algo normal, pero no, en otras, en otras regiones, no, eso es ofensivo, eso, incluso eso es bullying, que un niño, por ejemplo, o sea, vaya, se acerque y abre a la niña y le besas, es burla y es, eh, y es el, es el machín, dicen en México, ¿no? Así como que es el bravo, ¿no? Y, pero no, va en contra totalmente de la cultura, pero en otros lados, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en ciudades, dices que ya más modernizadas, pues eso es normal, ya andan de noviecitos, ya en la primaria, en los últimos años, niños de once, doce, ya andan de noviecitos, y que ya tienen la novia, y que no sé qué, y que, y ya, en secundaria ya salen embarazadas las niñas, y ya, creo que desde el kinder, ya, desde el kinder, ya, desde el kinder, o sea, de hecho, yo hablaba con, nosotros hablábamos con Alejandro, porque tuvo una, una, una teacher, que, ya, él era, o sea, amigo de, de una chica, que era por aquí, y entonces, lo conversaba, y le decían, ay, es la novia, y yo decía, pero, ¿cómo haces? O sea, esta edad, esto no tiene, ¿por qué? Digamos, como, es una roba, ¿no? es que mi amor, o sea, ¿por qué? Esto no, no está bien. No, pero claro, está fuera de tiempo. Ah, sí, ya como grandes, ¿no? Sí, 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 ya los introducen a ese campo luego, luego. Ah, sí, sí, muy liberal, ese sí, es el gran problema, ¿no? Sí, sí, y eso sí. No, lo que pasa es eso, confunden a los niños, porque hacen algo así, y entonces, ay, qué, le ríen todo, y hay que, ah, sí, nos hacen fiesta, y otro besito, no, 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 y al raro, sí, 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 porque ellos están creyendo y viendo como también el ejemplo que ven, y que están además bien haciendo cosas como agradando a los grandes, entonces por supuesto que es donde se confunden dice por acá sus libros de biología ya les incluyen dicen temas explícitos sobre este asunto hay escuelas que incluso les hacen jugar a representar bodas gay ya introduciéndolos a es eso, el enemigo finalmente este metiendo ya lo peor, digo el caso es Sodoma y Gomorra el colmo de los pecados ya a esa altura está esta generación pero yo creo que el enemigo es súper astuto, porque no es lo mismo confundir o arrastrar a un adulto que aún así lo hace y lo hemos visto a niños a los niños y pequeñitos a ellos se les haga normal y se les entonces tienen tan lagerado la distinción entre el bien y el mal que para ellos eso es no es mal bueno a lo mal y al mal bueno entonces ellos no tienen forma de distinguir de hecho las escrituras dicen que es justo eso lo que tenemos que hacer es saber distinguir el bien claro y miren en santidad entonces como van a vivir en santidad si a usted le enseñaron desde pequeño que dos hombres agarraron de manos normal como vas a digamos a procesar eso él es tan astuto que está agarrando desde pequeñitos porque es mucho más claro sacar a la gente de algo así si imagínense al rato una mente así y lee la biblia y va así no este libro está mal van a decir todo lo contrario verdad ahí este libro está mal pensando dicen por acá los doctores aconsejan cuando un adolescente tiene problemas menstruales que se dice que se case o tenga actividad sexual dice no le puede dar cáncer imagínense nada más como remedios dice en las escuelas las cartillas de sexualidad incluyen relaciones homosexuales bueno cosas que en todos lados están trabajando de la misma forma los los países esa es la realidad según la modernización según la civilización eso le llaman civilización pero bueno el asunto pues es Shaul de Tarso va directamente con eso tan importante porque ya desde el primer siglo y en todas las generaciones siempre el enemigo ha entorpecido el proceder la vida del ser humano llevándole al caos llevándole a la subveniencia llevándole como lo referenciamos recientemente la carta de Shaul a los romanos en donde dice que cuando el eterno ya los vio totalmente desatados a sus pasiones y se los dejó para que solo se perdieran en sus deseos y eso finalmente busca el hombre y agrega Shaul de Tarso en el verso 7 dice porque no nos llamó el todopoderoso a inmundicia fíjense nada más no nos llamó a inmundicia evidentemente la palabra tamé que dentro del pueblo hebreo usaban para inmundo para impureza que aquí la está conectando fíjense con el asunto del cuerpo de la sexualidad de la santificación también es la misma por ejemplo en el caso de los animales de la comida entonces la misma palabra tamé inmundicia impureza está conectada con todos aspectos de la vida y lo que está diciendo es no nos llamó vivir de esa forma forma desordenada pecaminosa básicamente en la Torah es transgresión es pecado incluso pecado mortal hay pecados que se califican así entonces no nos llamó el todopoderoso a inmundicia sino a santificación dice por tanto el que no hace caso de esto no hace caso al hombre sino al todopoderoso que os da su aliento santo y aquí en efecto Shaul está diciendo no es de hombre no somos nosotros no no es ningún mortal el que está diciendo eso quien es el que dio este mandamiento el todopoderoso lo dio el todopoderoso que el da su presencia divina y bueno en el en el contexto de todo el mensaje que habla la escritura los creyentes Yeshua mismo los apóstoles es que para eso él envió su presencia divina para que nosotros seamos guiados verdaderamente a través de la instrucción a través de la enseñanza del mesías y que por supuesto la presencia divina escriba en nosotros lo que el padre quiere que nosotros hagamos y es mandamiento del eterno no es mandamiento de hombres cosa que hoy día no solamente en muchos lugares incluso hablando de iglesias no reconocen el mandamiento del todopoderoso sino al contrario el mandamiento del hombre ya es todo lo contrario ya es libertinaje ya es no hay problema cada quien o ya es en muchos lugares es no juzgues al hermano verdad así como que el señor lo va a juzgar tú ámalo y tú acéptalo como es y ya resulta que en las iglesias ya tienen que tolerar hasta el pecado del pastor que se metió con la la esposa del fulano y que no sé qué y que se hace un desastre ahí ya después bueno el señor perdona él es amoroso y él esto y el otro y al rato él perdona todo y al rato hay un montón de pecados en las iglesias y ya ni el pastor dice nada porque él está peor entonces todo esto es a lo que se ha caído fíjense nada más por primeramente la teología dedicarse asuntos monetarios y asuntos de interés interno en las iglesias después a la teología que solamente les interesa a ellos que trinidad y que navidad y que cosas de esas y lo otro pues obviamente al asunto de la prosperidad y nada más se agarran de esas cosas para hacer sus sistemas religiosos pero lo que es realmente importante la santificación la instrucción el guardarse el perseverar en esto en lo que es verdadero lo que si está escrito en eso no lo no no se aplican y como dicen por acá son solapadores los mismos hermanos no todos los que están ahí solapadores de inmundicia así es como dice Jacqueline dice dicen ah si dice no juzgues ellos ellos nos dicen no no juzgues así como que o en el peor de los casos sacan a relucir aquel texto añadido de aquella aquel relato añadido de la mujer pecadora y dicen ah el que esté libre de pecado tire la primer piedra no así como que como que todos así que cada quien agarre sus propios pecados y al cabo que que nadie está libre de pecado después resulta textos añadidos que les dan el uso si ese fue añadido y le dan el uso que ellos quieren así como diciendo no me digas nada a menos que seas el el mesías si no tienes pecado entonces ya con eso quieren mitigar este el señalamiento pero al final de cuentas al final de cuentas y ciertamente nosotros no estamos para para condenar a nadie pero lo que estoy diciendo es de que aquí Shaul de Tarso dice él es vengador de esas cosas lo que Shaul de Tarso está diciendo no es mandamiento de nosotros es el es el es el creador y está diciendo y nosotros no tenemos injerencia en el asunto de la condenación pero es el eterno el que venga esto es decir lo que está diciendo es te estoy previniendo te estoy previniendo nada más ya de ahí al final de cuentas cada quien hace lo que quiere y bueno dice en el 9 en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos sois enseñados por el Todopoderoso a amarse unos a los otros en el amor del Mesías también la procuración el cuidado el consejo el hablar unos por otros el estar unidos el estar siempre contentos el estar alegres el participar de la fe el celebrar las festividades todo eso era parte de la misma de la misma prueba en que ellos iban soportándose unos a otros y manteniéndose firmes y cerca 10 y ciertamente lo hacéis así para con todos los hermanos en Macedonia y está hablando de toda la región de Macedonia no solamente los tesalonicenses todos los que como dice al principio Shaul de Tarso les reconoce la fama entre comillas en el sentido de que eran reconocidos por las congregaciones que estaban a los alrededores de que los tesalonicenses pues eran eran creyentes que estaban esforzándose en estas partes que es la fe el amor mutuo la comunión la oración todo eso por eso dice ciertamente lo hacen para todos los hermanos dice en toda Macedonia pero rogamos hermanos que abundéis más y más todavía les dice Shaul de Tarso hay que continuar 11 y que tengáis como meta vivir tranquilamente y ocuparse en vuestros propios negocios o propios trabajos trabajar con vuestras manos así como os ordenamos a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada fíjense otra recomendación como pone depende la necesidad depende el contexto depende el área las cosas que tienen que enmarcar primeramente ¿no? ¿por qué? porque desde el primer siglo ya vemos que llegaba gente a las congregaciones o o algunos a lo mejor como lo podemos decir hoy día los traían o los metían o los acercaban y pues no habían tenido una transformación ¿no? en sus vidas y entonces se cuidaba que todo fuese consagrado dentro de las congregaciones y por otro lado también habla de tranquilidad y vean como que irónico ¿no? a ver para que tengáis como meta de vivir tranquilamente y ocuparse cada uno en su propio trabajo en su propio negocio así como lo hemos ordenado pero por otro lado vemos que estaban atribulados ¿ajá? viven tribulación por causa de la fe viven persecución lo que sea ellos lo único que necesitan es estar confiados en en el eterno seguros en él y las circunstancias alrededor no tenían por qué quitar su tranquilidad su unidad su meta de servir de permanecer y pero por otro lado también como lo hemos mencionado en otras cartas había los que siempre estaban buscando una forma de beneficiarse ¿no? de ganar algo ¿no? en otra carta Shaul de Tarso escribe sobre la ayuda a las viudas por ejemplo ¿no? y tiene que poner requisitos porque había ese sistema de tzedakah de justicia como lo dice la Torah y cuando habla de las viudas hasta tiene que poner requisitos para saber a quiénes se les va a apoyar dice porque hay mujeres dice que que son jóvenes son viudas pero son jóvenes y dice él este dice si andan de aquí para allá y no tienen nada que hacer es mejor que se ocupen de los suyos o si de plano este ahora sí que andan buscando pareja pues mejor ya que se casen de una vez ¿no? y que tengan hijos y que los críen y empieza a dar un montón de instrucciones respecto a los desórdenes que están provocándose ¿no? y en otra parte menciona de algunos dice que se la pasan posicionándose como los los necesitados como los sufridos agraviados del mundo de todos los males que el mundo le ha hecho y y se la pasaban pidiendo la ayuda que estaba destinada a los verdaderos necesitados ¿se acuerdan que llega un momento Shaul de Tarso donde dice dice este dice y el que no trabaja dice que no coma ¿por qué? porque ni trabajaban en la obra ni se ocupaban de sus trabajos y entonces lo único que nada más hacían es estar inmiscuyéndose entre las congregaciones entre los hermanos entre mostrándose como los los sufridos los agraviados los necesitados los que me pasa esto me pasa lo otro de puras quejas y puros llantos y nada más esperaban de de cada uno estar recibiendo 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 y no hacían nada entonces este también esto lo apunta aquí cuando dice y que tengáis como meta vivir tranquilamente y ocuparse en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos así como os ordenamos porque por otro lado también una de las cosas que entendemos aquí es cuando Shaul de Tarso escribe y está hablando a todos incluso dice a libres y a esclavos ¿se acuerdan cuando dice para el eterno no hay excepción de personas no hay ni judío ni gentil y llega una parte donde dice no hay esclavos ni libres o libres y esclavos el contexto en el primer siglo bajo el imperio romano incluso bajo el mismo sistema en el judaísmo permitía ese tipo de esclavitud y había creyentes que creían pero que estaban sometidos a un yugo de este tipo hoy día es lo mismo hoy hay diferentes tipos de esclavitud y a veces el trabajo se convierte en eso llega un momento donde Shaul de Tarso dice si puedes liberarte libérate y es que muchos en el primer siglo también veían la forma de ser autosustentables tener sus propios negocios tener sus propios trabajos de tal manera que sin sus trabajos como siervos no tenían esas facilidades porque hoy día también ocurre lo mismo hay quienes trabajan para patrones pero tienen facilidades o ellos pueden dirigir su propio estatus en el trabajo pero hay otros que no que están sometidos a lo que el jefe y si el jefe dice no no y eso es un conflicto porque el creyente que hace entonces había otros que definitivamente decían sobre la sobre la independencia laboral sobre y era la forma muchas veces en que para poder servir al eterno pues tenían que recurrir ya liberarse totalmente de ese tipo de esclavitud los que podían pero por otro lado había otros que estaban adquiridos como esclavos y al menos dentro del judaísmo si tenían por ejemplo patrones que no eran creyentes pero aunque eran judíos estaban sometidos por lo menos a cinco años o a seis porque así dice la Torah dice cuando adquieras un siervo de 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 Israel de tus hermanos dice y empieza a dar las leyes dice este lo vas a retener seis años y el séptimo año dice lo dejarás libre y le vas a dar su indemnización y habla de todo esto pero por otro lado había gentiles que estaban creyendo y que estaban sometidos a esclavitud pero habían sido adquiridos de por vida imagínense nada más estos pensar en un creyente que había sido adquirido por un romano para que le trabajara toda su vida que iba a hacer entonces cuando dice procura liberarte había un sistema en el primer siglo en donde por trabajo o por otros medios podía pagar por su liberación y entonces salirse ¿no? ¿por qué? porque había una buena parte de siervos de romanos que les iba muy bien y que decían no yo no me quiero dejar o de mi patrón judío de mi patrón romano porque me trata muy bien me va muy bien pero estaba esclavizado al final de cuentas de hecho algo hablamos en la Torah cuando se habla del sello que se les ponía a los que decían yo quiero permanecer para siempre con mi patrón pero cuando ya entendían la forma de vida entonces dice si puedes liberarte busca la forma de liberarte bueno y en esta parte lo que estamos viendo es creyentes entonces que tienen también otra responsabilidad y cada uno ocuparse de lo mismo ocuparse de de vivir dice tranquilamente ocuparse de vuestros propios negocios de trabajar con vuestras propias manos así como os ordenamos dice a fin de que andéis honestamente para con los de afuera lamentablemente a veces esto no ha ocurrido en gente que se acerca y que dice que es creyente o que cree o que está creyendo o que ya no sabemos si cree o si no cree bueno lo digo en especial porque lo que nosotros hemos experimentado la gente que nos rodea la gente que se acerca en la casa de estudio la gente que nos visita pues se ha habido lamentablemente ocasiones de este tipo en donde gente quiere llegar a obtener algo a tener beneficios a solamente conocer los que nos rodean para en un momento con astucia y con agilidad poderles sacar dinero imagínense nada más hasta la fecha este hay cosas que pasan y a veces o a veces no nos damos cuenta ¿por qué? porque la gente es tan astuta que pues entran por medio de los hermanos que pásame el correo que cuál es tu facebook que no sé qué y al rato nosotros ni en cuenta y están que tengo esto que me pasa al otro y que entonces hacen mover a la gente y ay pues tienen necesidad y vamos a ayudar y entonces se la pasan así recolectando por todos lados ¿no? entonces es un conflicto que si desde el primer siglo ocurría imagínense pues cómo no va a ocurrir en todo el tiempo ¿no? y más cuando a veces se vienen de sistemas iglesieros en donde están acostumbrados a eso de hecho alguien recientemente comentó de una persona que no me acuerdo en qué reunión decían que que se la pasaba fingiendo situaciones y al final lo cacharon en mentiras ¿no? que todo estaba montado que la mamá no había muerto y que no sé qué y que no sé qué tantas situaciones y al final de cuentas quedó evidenciado ¿no? que todo era puro pura trama ¿no? entonces lamentablemente tenemos a veces que abrir bien los ojos de la gente que nos rodea y por otro lado discernir y orar para saber si hay realmente una necesidad y si realmente es algo que realmente pues tenemos que proceder ¿no? como el eterno dice ¿no? porque la verdad es que hay mucha astucia en la gente y a veces llegan y nos damos cuenta cómo se metieron y cómo han llegado hasta acá y pues bueno pero tampoco nosotros estamos así como que para andar de policías examinando a todos y pidiéndoles currículo ni nada ¿no? dice el mismo señor Letarso que somos como cartas abiertas que no ocupamos recomendación entonces por eso yo y nosotros confiamos en todos los que se acercan ¿no? y así debe de ser pero lo malo es de que a veces nuestra confianza pues es rebasada por la astucia de uno que otro ¿no? entonces es lo malo por eso también Shaul Letarso estoy diciendo que por eso Shaul Letarso enmarca dentro de de no ser como los gentiles esta forma de vivir dice aquí en el 12 a fin de que andes honestamente dice para con los de afuera imagínense para que los de afuera lo vean y además no tengas necesidad de nada ayer por ejemplo hablábamos de las bendiciones pero por otro lado decíamos los creyentes del primer siglo de pronto tenían mucha necesidad pero no tenían necesidad porque no trabajaban tenían necesidad porque eran perseguidos porque les quitaban su trabajo porque los corrían de sus trabajos porque estaban siendo brillados porque entre más creían el mismo sistema más los repudiaba pero su su forma de vida no era estarse quejando estar llorando ay necesito y ay sino más bien confiar en el eterno porque el eterno siempre pone una solución ayer dijimos eso ayer dijimos que el creyente verdadero lo único que hace es esperar al eterno y el eterno mueve las cosas alrededor en las circunstancias se mueve porque si no entonces no lo está haciendo el eterno lo está haciendo la persona y cuando vemos una persona tan afanada que según tiene fe pero tan afanada y tan insistente entonces vemos ahí no está el eterno está una persona trabajando por sus propias necesidades y está mostrándose y está dejando ver algo que no es y está trabajando él mismo y es muy fácil detectarlo lo malo es que muchos no lo pueden detectar y se dejan llevar por todo esto que arman a veces la gente entonces bueno cuando dice esta recomendación lo que está diciendo es tenemos que ser entendidos de que independientemente de tribulaciones de afuera o cosas que el mundo haga o no haga con nosotros nosotros tenemos que ser responsables de nuestros propios actos dice aquí para buscar como meta vivir tranquilamente en esta área de los recursos por ejemplo ocuparse de los negocios de nuestro trabajo de lo que hacemos con nuestras manos de nuestras manos para andar ordenadamente y para vivir honestamente a los ojos de los de afuera porque otra vez y como siempre los de afuera nomás están viendo a ver en donde caemos en cualquier área en la que sea los de afuera nomás están viendo a ver en donde nos agarran eso es la gente respetará la manera de vivir y no tendrán que y no tendrán que depender de otros fíjense y eso es importante porque ciertamente si alguien demuestra que es creyente pero por otro lado muestra una faceta de derrota en esa área pues que va a decir el incrédulo va a decir no mira como le va o sea porque el incrédulo nomás está viendo a ver en donde de verdad este agarra al creyente y para ver una debilidad decir no entonces por eso habla de eso vivir honestamente que interesante que Shaul de Tarso en todas sus cartas siempre está mencionando cosas que en teoría no tendrían que pasar con los creyentes es decir aquí le está diciendo para que vivan honestamente para con los de afuera cualquiera puede decir oye espérate Pablo esto está esto está de más porque entre creyentes todos somos honestos pero Pablo está diciendo no siempre va a haber alguien que se quiera pasar de listo y quiera andar en forma deshonesta uno o dos ajá es que aprovechándose entonces el mensaje es para todos el mensaje es para que todos sepamos que ciertamente tenemos esa responsabilidad ¿sí? yo creo que digamos es complicado pero eso engaña porque conocen entonces ¿saben? por dónde darle meter por dónde empezar a saben que si dan alguna situación de necesidad y toda la persona va a ayudar y cualquier cosa están dispuestos a echar la mano entonces se aprovechan exactamente porque saben que nosotros tenemos esa también parte de la de los demás entonces se aprovechan de lo que ellos sí conocen exactamente sí sí como lo he mencionado de hecho por eso el diablo actúa de forma correcta porque conoce la palabra ¿no? entonces ciertamente la gente y yo lo he mencionado antes cuando la Torah dice no cerrarás tu mano el necesitado entonces el que es vivo se da cuenta que el creyente va a abrir su mano entonces ya sé por dónde le voy a llegar ¿no? ahí necesito y esto y me pasa y aquí y allá y que el otro y que aquí y eso es lo que es la astucia ¿no? entonces lamentablemente y lo digo porque pues existe y va a seguir existiendo tenemos que ser nosotros muy sabios en saber cuando por supuesto el mandamiento dice abrirás tu mano ¿no? para ayudar y pues bueno ¿casi se puede ayudar uno o dos cosas para mí? ah claro sí sí porque si no las dudas se vuelven más bien negativas a la persona porque lo hace pendiente y no deja que la misma persona busque conseguir por sus propios medios sino que o sea es lo rico de que se acostumbran a poner la mano y se acostumbran a hacer pues sí de aquí recibo fácil para que no le dan la mano y se quiere tomar el pie ah sí 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 por eso también hay otro dicho que dicen este enséñale a pescar ¿verdad? no da los peses todo el tiempo ¿no? entonces bueno sí evidentemente sí a veces cuando está la necesidad se le ayuda una o dos veces pero sí ya cuando ves es que eso pasan meses y meses y meses y meses y meses y ya pasó un año y dos y espérame tantito ya es demasiado entonces ya y bueno dice Enrique Hochstrasser dame dame dice la sanguijuela así es entonces pues bueno la verdad es que hay que ser muy sabios con eso y por supuesto tener la guía del todo poderoso para sí saber cuándo ayudar a los que hay que ayudar y también tener el discernimiento para decir no porque también hay que saber decir no ¿verdad? cuando el eterno pone también entendimiento en nuestra mente y bueno dice ah y aquí ya entra en la etapa sobre profecía y evidentemente pues esto nos va a llevar tiempo porque va a entrar en una parte de hecho en la reina valera aquí lo divide con con la sección de la venida del señor la venida del adón y bueno eso nos va a llevar básicamente estudiar esa parte del cuatro y todo el cinco aunque el final es es una exhortación pero ya nos daremos tiempo más bien para 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 esa parte ¿no? para la parte que tiene que ver con con las señales del fin la segunda venida la profecía detalles sobre lo que se dice hoy lo que se decía en el primer siglo lo que pasó lo que no pasó y ay vamos vamos a cederle aquí el entonces este pero por ahora hacemos esta pausa ¿no? porque pues si hay que darnos más tiempo para lo otro lo que se dice hoy lo que se dice hoy Gracias por ver el video.